¡Cuidado, Samantha! ¡Mira! ¡Mira, Rafa! 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 ¡Ya bájale, Samantha! ¿Ok? ¡Samantha! ¡Ya! ¡Sarmadita! ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya quieres hacer más aromas como Gamber, eh? ¡No, no! ¡Ya anda! ¡Ya, 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 anda! ¡Que no volcara para que no le des cosas! ¡Mira, cómo está! ¡Mira, la cara! ¡Mira, la gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué dolió, Juan! ¡Mira, ¿te imprase todo así? ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahí va, ahí va.